El Evangelio de San Lucas Y es confiar en Jesús Cuando exaltan a Jesús Dichoso el vientre que te crió Y los pechos que te amamantaron, que te nutrieron Jesús dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra Y la ponen en práctica Seamos dichosos porque creemos en la palabra Porque la meditamos Y confiamos profundamente en ella Lancémonos al vacío de la confianza en Dios Dejémonos orientar la vida por la palabra Porque la palabra a veces nos incomoda Cuando en nuestra vida hay situaciones Que no corresponden a lo que Dios quiere Es difícil sin la ayuda de Dios Creamos en Dios Pidamos su asistencia y su presencia y su fuerza Y creamos en su palabra Para que haga en nosotros cada día seres nuevos Bendiciones para todos Y una semana llena de prosperidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!